Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Y en el día de hoy me voy a aventurar a hacer una instalación de Enlightenment en Arch Linux. Este escritorio, un escritorio ligero que algunos le llaman administrador de ventanas, pero yo creo que ya se va convirtiendo en un escritorio porque tiene varias herramientas que conforman esta suite, este conjunto de aplicaciones que forman parte ya del escritorio Enlightenment. Un escritorio ligero, un escritorio que consume muy pocos recursos y que forma parte ya. Digo ya porque cuando termine el video va a formar parte de la serie Arch Linux Escritorios, donde tenemos todos estos videos, los cuales hemos cubierto varios escritorios y el último que vimos fue el de ayer, que fue, o el que hicimos, fue el de ayer relacionado con Sino. Les recomiendo ver, especialmente, ver los videos Arch Linux, instalar modo fácil, modo intermedio, instalación mínima, solo comando o instalación paso a paso. Estos dos videos prácticamente son lo mismo. Lo que cambia es la motherboard. Solo comandos es para BIOS. Instalación paso a paso es para UEFI. Bueno, dicho esto, decirle además que todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Como pueden ver, acá tenemos varios escritorios para Arch, que están disponibles para Arch. Y yo tengo una máquina virtual acá. Tengo una máquina virtual con solo un GBi de RAM. Un solo GBi de RAM y un solo micro virtualizado. Lo podemos ver aquí en la información del sistema. Bueno, acá realmente yo creo que podemos cambiar esto acá. No es necesario. Ya tengo una instalación porque yo parto ya de una instalación mínima de Arch Linux. Una instalación modo texto que está realizada en los videos que les mostraba anteriormente. O sea, en estos videos que están aquí, la mínima y la paso a paso. Bueno, acá tengo pues una instalación de Arch modo texto. Vamos a entrar, vamos a logriarnos. Y por supuesto que en este caso nos vamos a ir aquí a la wiki de Arch. Arch Linux, una referencia obligada y vamos a instalar Enlightenment. Bueno, pues simplemente nos vamos a instalar el paquete Enlightenment. Y el grupo de paquetes que no incluye estos paquetes que están acá. Por lo tanto, debemos instalarlo si queremos extender la funcionalidad. Y les decía que me voy a aventurar porque es la primera vez que voy a hacer una instalación de este escritorio. Ojo, no es la primera vez que lo he estado saboreando. Sí, sí, lo he visto un par de veces, pero muy, pero muy por arriba. Pero así, instalarlo y hacer un video y decir, bueno, dedicarle algún tiempo, pues no. Entonces, me estoy aventurando. Entonces, pues acá tengo la máquina virtual. Bueno, acá tenía todos los videos. No quería mostrar esta... Acá es el Nautilus. Pero bueno, en fin, no es tampoco un problema. Y vamos allá. ¿Qué vamos a instalar? Bueno, y vamos a instalar. Vamos a instalar en primer lugar. Vamos a instalar el paquete Enlightenment. Recuerden tener siempre bien actualizadito su Ars Linux. Siempre, antes de ejecutar cualquier programa, pues ejecute un sudo pacman-syu. Antes de ejecutar o instalar, mejor dicho, no ejecutar. Antes de instalar cualquier programa, aplicación, librería, en fin. Siempre haga una actualización de su Ars Linux para mantenerlo bien actualizadito. Entonces, vamos a instalar además... Estas aplicaciones que están acá. Foto. Podemos ver aquí. Yo creo que le podemos dar un poco acá. Y así vamos viendo la descripción. Editor de texto. Un visor de imágenes para un Task Manager, administrador de tareas del sistema operativo. Un video player y la Terminal, Terminology. Importantísimo. Yo además voy a instalar, por si acaso, XOR Server. Y, XOR, X-Init. Y además voy a instalar un Display Manager. Pero en este caso, teniendo en cuenta que Enlightenment usa una librería. Creo que es la librería FLTK. Usa esta librería. Entonces, voy a instalar un Display Manager que es muy, pero muy particular. Acá voy a ir directamente a... Para manejar la conexión de red con MAN. Nos faltaba esto acá. Entonces, Network Manager. Se puede usar Network Manager. Vamos a dejarlo con MAN. Es que es más ligero. Bueno, lo que quería era el tema del Display Manager. Si te entré y cosas por acá. Notification, temas. ¿Dónde está lo de iniciar? ¿Dónde está lo de iniciar? Que no lo veo por acá. Se me fue la parte que quería ver. Vamos a ver. Configuration Network. Polkit. ¿Será aquí? Bueno, sí. Display Manager. Vamos directo. Entonces, el Display Manager que quiero instalar se llama Lite. Puede consultar la información de este Display Manager en GitHub. Que es un Display Manager con interfaz de usuario en modo texto. Pero que se integra bien con Enlightenment. Y por lo que puedo ver, está desarrollado en SIG. En Linguaje de Programación SIG. Bueno, vamos acá. Agregamos esto aquí. Y le damos OK. Entonces, Terminology. Creo que no lo escribí bien. Vamos acá hacia atrás. Terminology. Ah, falta un Terminology. Ahora sí. Lo que hay, le digo NotoFonts. Y hablando de la tipografía. Voy a instalar una tipografía más. Porque una tipografía que quiero instalar para luego usarla. Bueno, me está instalando acá todos los paquetes de dependencias necesarias. Y con esto vamos a tener una instalación mínima, básica de Enlightenment. Pero que es funcional. Decir que sí. Les digo, he escuchado muy buenas opiniones de este escritorio. Que es muy ligero. Y que cada vez, pues, agrega nuevas funcionalidades. Vamos a buscar acá el sitio oficial de... Acá lo tenemos, eh. Acá lo tenemos. Vamos a esperar. Acá podemos ver una captura de pantalla. La librería que usa es FLTK, creo. Sí ha estado en este sitio. Tiene soporte experimental para Wayland. No recomiendo usarlo con Wayland, eh. Aquí, pues, tenemos más capturas de pantalla. Otras capturas de pantalla. Que se ve muy, muy, muy bien. Ya. Bueno, ya. Entonces, ¿qué nos falta, eh? ¿Qué nos falta? Luego puede profundizar aquí en el sitio. Bueno, vamos a activar. Les decía que iba a instalar una tipografía más. Así que... TTF... Muna... Space... Creo que es así. Fonts... Variable, eh. Creo que es así. Pues no. Poco, pero... Si no... TTF... Muna... P... Creo que... Ese es... Se le falta solo... Déjame ver. Si no lo buscamos, eh. Ah, no. Lo buscamos, entonces, eh. Y... TTF... Ok. Aquí está, eh. No lleva el font... Fonts... Así. Es una tipografía... Creada por GitHub. Y que la vamos a usar ahora, eh. La vamos a usar... A la hora de establecer la terminal. Ahora le hacemos simplemente... Aquí no hemos instalado ningún navegador. Luego usted puede hacer la selección. Instalar el navegador que mejor... Eh... Le... Eh... Le ayude... Que mejor satisfaga sus necesidades, eh. Entonces... Enable... Leap... Ahora bastaría hacer con un reboot. Tengo un reboot. Y acá debemos ver el Display Manager. En este caso, Leap. Vamos, aquí está. Entonces... Usuario... En contraseña... Con... Y acá me da un... Un mensaje de error. Eso es en el servidor gráfico. Pero eso no importa. ¿Por qué no importa? Bueno, pues... Me importa porque... Eh... Porque inicia. Inicia el ser el... El... El escritorio. Aquí son opciones de configuración. No me... No me di cuenta. No. Tiling... Ah, puede ser un... Eh... Normal... Standard... O Tiling, eh. Ventanas en forma de mosaico. Vamos a dejarlo aquí. Normal, Standard. Vamos al próximo... Próximo, próximo... Acá... Pues no vi la configuración anterior a esta, de la pantalla. Ok. Lo dejamos así, en esta opción. Primera opción acá. Y luce... Me gusta como va luciendo en Lightsman. White Lightman. Bueno, bien. Acá seguimos configurando. Ah, me faltó. Dice que con... Ah, parece que... Será que no habilitamos el servicio. Puede ser. Ah, le di... No le di... Ah, caramba. Habilito el Taskbar. Y ahora sí. Pues no le di... Que faltó una opción. Ahora no recuerdo cuál era la opción que no le di. Bien. Acá tenemos la... La barra de tarea. Y luce muy, pero que muy bien con estos efectos. Aquí podemos cambiar la configuración. ¿Y dónde yo usaría este escritorio? Pues... ¿Cuándo lo usaría? Lo usaría, por ejemplo... Si soy un administrador de sistemas operativos puro, puro, puro. Pues me parece que es una excelente opción usar este escritorio. Si voy a usar este escritorio, digamos, en mi computadora. Y soy administrador de sistemas puro. Yo creo que es una excelente opción. Porque además tiene unos efectos maravillosos, como pueden ver acá. Y luce muy bien este tema oscuro. Luce, pero que muy, pero que muy bien. Les decía que iba a utilizar. Aquí están los espacios de trabajo. Mótesen los efectos esto. La hora. Esto es... Pues lo de la red. Vamos a lanzar acá. La terminal terminology. Y aquí era donde quería... Bueno, donde quería, no. Donde quiero cambiar. Es una terminal avanzada. Porque puedes hacer split vertical, split horizontal. Mínimo. Tiene una vista... Un preview ahí. Qué interesante. Ahora, pues... Yo lo que quería cambiarle es la tipografía. Y aquí en la tipografía, como podemos ver, no... Por alguna razón, Nexus... Ah, usa la tipografía Nexus. Habría que buscarla, eh. Términos. En cambio, sí. Términos tampoco se puede modificar, eh. Pero bueno. Yo la tipografía que había instalado era Moon Space. Es la que vamos a... A usar acá. Luego, pues... Puede usar la que mejor... Se ajuste a sus necesidades. Aquí le podemos dar un poquito más de tamaño. Y ya luce bien, eh. Luce bien el tema de la tipografía. Y como pueden ver, sí. Sí luce bien, eh. Entonces, lo otro que vamos a ver así es instalar. Bitop para ver el rendimiento. Bueno, acá teníamos una... Teníamos... Les decía que teníamos... Aquí pueden ver, eh. Está consumiendo 400... Maybeby de memoria aproximadamente. De 950. Para un 42%, eh. Para un 42%. Pues sí, sí es ligero. Se puede considerar ligero. Les comentaba que... Este... Escritorio lo podemos usar. ¿Por qué decía si soy un... Un administrador de sistema puro puro? Porque prácticamente no voy a usar quizás tantas aplicaciones. Puede usar un navegador. Pero... Digamos que... Aunque se integra muy bien, eh. Se integra muy bien con aplicaciones GTK. Pero... Yo preferiría... Preferiría... Usarlo así cuando... Fue a hacer este tipo de tareas por lo menos. Aquí podemos ver el rendimiento del sistema. Hemos hablado de... De este... Tenemos un video sobre VTOP aquí en el canal. Y... Bueno, para ver cómo usar VTOP. Les recomiendo ver ese video. Y... Aquí lo interesante es que... Bueno, les decía. El consumo de memoria es mínimo. Tenemos un solo CPU. Miren cómo está en el porciento. Sí. 25 por ciento. 15 por ciento. ¿Qué más? Eh... Bueno, quería mostrarle aquí el menú. Tenemos las aplicaciones. Accesorio. Editor. Detector. El que instalamos. En gráfico. Visor de imágenes. Y... Pues el tema este luce muy bien, eh. Con estos efectos. En gráfico. Desarrollo. No tenemos nada. Internet. No tenemos nada. Eh... En... El video player, eh. Que se integra. Super. Super bien. Porque forma parte del escritorio. ¿Qué más? Eh... Bueno, por acá. Eh... Ah, por aquí tenemos el... Administrador de archivos. Que... Bueno, no... No veo... Que tenga... Pues... Para... Sea multitask, eh. Quizás sí. Habría que explorarlo un poco. Y lo otro que quería mostrarle... Es... A lo de las... Aquí. También podemos ver el uso de la memoria, eh. En cambio... Es interesante. Dice que aquí se está usando 200. 202. Hay una... Si vamos... Hay como una inconsistencia... Entre... Eh... La herramienta de monitorización de Enlightenment y de Bitot. Eh... Podemos ver aquí 394, 222 y no cambia. Eh... El visor de procesos. Y bueno... Aquí incluso lo puedo ordenar, eh. Eh... Bueno... Aquí... Pues... Sí... Me gusta esta barra de tareas. Incluso aquí... Eh... Podemos cambiar el idioma. Las configuraciones. Y demás opciones. Me gusta... Puedo tomar screenshot. Sí... Toma screenshot. Ah... Y ya... Tengo el editor... De imágenes acá. Donde puedo hacer cosas incluso, eh. No quiero centrarme mucho en esto. Pero... Sí puedo hacer cosas. Parece que sí. Eh... Bueno... Parece que hay que arrastrar. Sí. En fin. Habría que explorar un poco esto, eh. Pero no es... No es objetivo tampoco. Hacer un análisis. Profundo. De... Enlightenment. Bueno... Ya acá vemos... Sí se empieza a consumir bastante CPU. Como podemos ver acá. Eh... ¿Quién está consumiendo? Mequisor. CPU Lazy. Claro. Habría que cambiar realmente por... Acá estoy... Ah, no. CPU direct, eh. Equisor. Enlightenment. Evision. El visor de proceso está consumiendo bastante CPU. El visor del proceso. Unos efecticos bien bonitos, eh. Y es un escritorio atractivo visualmente. Bueno, esto es lo que quería mostrarles en este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre... Sobre... Tecnologías... Tecnologías... Libres. Tecnologías... Tecnologías... Gracias.